Hola a todos, mi nombre es Jaime Castañeda y soy consultor de administración de bases de datos aquí en MaxGio. En primer lugar, gracias por tomarse el tiempo de su ajetreado día para ver este seminario web. Hoy les voy a hablar sobre ListControl, qué hace y por qué lo necesita. También responderemos preguntas al final, así que ingrese cualquier pregunta que tenga a medida que avanzamos en el cuadro de preguntas. Como saben, el sector de los recursos es un panorama en constante crecimiento y cambio, respaldado por cambios en las políticas en todo el mundo. Ya es bastante difícil hacer un seguimiento de sus compromisos de tenencia en el mejor de los casos, son vastos y multifacéticos. Sin embargo, gestionar el cumplimiento a lo largo de estos cambios es una gran tarea que cumplir. Por lo que también sabemos es que la retención del derecho minero es fundamental para la supervivencia de la compañía. El mayor activo de su empresa es el terreno en el que trabaja. Si no tiene una tenencia segura sobre el terreno, no tiene nada. Para facilitar esto tenemos ListControl. ListControl es nuestra solución de cumplimiento de obligaciones para la administración de propiedades, títulos, reclamos o cualquier nombre que le llamen en su país o provincia. Donde ListControl vuelve a ser importante es aquí. El cumplimiento de títulos tiene relevancia para todos los sectores del negocio, ya sea gerencial, financiero, legal u operativo. Necesita tomar decisiones basadas en datos. Necesita realizar pagos y pronosticar costos. Debe asegurarse de poder realizar el trabajo que está programado. Por lo tanto, necesita un sistema optimizado e integrado para el control de los datos y la generación de reportes. Esto en últimas es ListControl. Como hemos establecido, el activo más valioso que posee su empresa son los derechos mineros en los que opera. Entonces, ¿cómo mantenemos esto seguro? Bien, es esencial mantener un control estricto de los requisitos de las obligaciones. Sin embargo, la gestión de concesiones es compleja y requiere pagos, acciones y documentación de diversas maneras y en diferentes etapas del ciclo de vida de la tenencia. Lo que es más, requisitos y fechas de presentación de reportes pueden variar en diferentes países, estados y provincias, aunque todavía se espera que cumplamos de la misma manera, incluso como un operador extranjero. ListControl puede hacer esto, gestionar todos sus compromisos y acuerdos legales como títulos. ¿Cómo lo hace? ListControl agiliza los procesos de gestión de derechos mineros y acuerdos proporcionando una visión única y coherente de la tenencia y el estado del acuerdo. También, capacidad de configuración para todos los requisitos y de cumplimiento y legislación global. El manejo de múltiples jurisdicciones en un solo sistema. Una lista de acciones de fechas de vencimiento y aniversarios. Alertas visuales o por correo electrónico en función de las acciones pendientes. Automatización de tareas configurables. La gestión de los costos. Un sistema estructurado para el almacenamiento y la recuperación de los datos. Herramientas de consulta para facilitar la búsqueda. Plantillas de informes y exportación de datos. Una plataforma basada en bases de datos que es auditable y reduce la entrada de los datos. Integración con otros sistemas como el software de sistemas de información geográficos. Menús y funciones intuitivos fáciles de usar. Para ayudar a todo esto, dentro del list control, el contenido de datos se modulará. Para facilitar el acceso, la visualización y la presentación de reportes. Estos módulos tienen una interacción completa y una visualización sin problemas. Incluida la creación de enlaces importantes para el acceso rápido. Los títulos se utilizan para títulos de minerales, de minerales, tierras y petróleo y gas. Incluidos los permisos operacionales. Los acuerdos se utilizan, como usted lo ha adivinado, para los acuerdos. Ya se trata de acuerdos de empresas conjuntas, acuerdos de acceso que usted nombra. Pueden encontrar un lugar aquí, en este módulo. Los títulos y acuerdos serán su almacén de base de datos para sus procesos de gestión de tenencia. Y se alimentarán en su navegador de acciones y el cumplimiento predictivo o el navegador de recordatorios. El módulo de proyectos le permite categorizar por lo que usted puede esperar, pues los proyectos. Mientras que el módulo de contactos es su repositorio de información de contacto, ya sea interna o externa, y donde sus alertas de correo electrónico pueden funcionar. El módulo de cuentas realiza un seguimiento de los gastos y también se puede utilizar para compartir o compensar el gasto entre reclamaciones si su jurisdicción lo permite. En general, la interfaz combinada permite una fácil importación y exportación de reportes y auditorías completos, independiente del módulo que utilice. Como ya hemos visto, diferentes países, empresas, contratos y título tienen diferentes requisitos y regulaciones. Por lo tanto, se requiere un sistema capaz de personalizar independientemente cada necesidad por separado, con capacidad de filtrado adicional para esas excepciones a la regla. Reclamaciones, tenencias, permisos, licencias, arrendamientos y otros títulos se capturan como concesiones o arrendamientos. En este caso, en este caso, vemos como leases. Como resultado, Lease Control se puede utilizar globalmente y configurar para todas las jurisdicciones. El árbol de configuración le permite configurar los requisitos y establecer acciones basadas en la ubicación y el tipo de licencia. Puede hacer esto para todos los títulos que quiera. Tiene un efecto de cascada donde todo lo configurado en un nivel superior fluirá hacia abajo y también será incluido en el nivel inferior. Muy útil para aquellas licencias que comparten elementos comunes. Como ya hemos dicho. La gestión de derechos mineros, en la gestión de derechos mineros hay una cosa importante que está precisamente aquí. Este es el navegador de acciones. Es el sitio de visualizar e informar una vez que las acciones están configuradas. Le mostrará todo lo que está pendiente a sus títulos. Aquí es donde se puede programar el cumplimiento de las concesiones y acuerdos, incluyendo recordatorios automatizados por correo electrónico. Lo que esto significa es que un usuario puede visualizar fácilmente lo que hay que hacer en el futuro y cuando el mantenimiento de sus concesiones con anticipación para que nunca se pierda una fecha de vencimiento de nuevo. Las acciones de cumplimiento detalladas por tenencia y acuerdos se pueden ver fácilmente con modificaciones específicas y adiciones disponibles para cumplimientos sobre la marcha. Si aparece algo inusual que no quiera perderse. El usuario también puede completar acciones y mantener un registro de acciones anteriores cumplidas con fines de auditoría. La codificación de color de vencido o retraso en rojo en la gráfica. Inmediato que vence dentro de 30 días amarillo e intermedio que vence dentro de 60 días verde hace que la priorización del cumplimiento sea un proceso sencillo. Todo lo demás permanece en gris hasta el momento adecuado en que la acción es necesaria. Junto con los títulos, List Control también proporciona funcionalidad de los acuerdos. El módulo de acuerdos integrados admite configuraciones independientes, es decir, puede crear acciones para acuerdos tan fácilmente como para las tenencias. El módulo emplea referencias cruzadas completas entre las pestañas de tenencias y acuerdos y ha añadido un clic rápido de navegación. Este módulo es un almacén para sus acuerdos, ya sean empresas conjuntas, regalías o cualquiera que sea el caso. Además de vincularse a las concesiones, los acuerdos también pueden vincularse a otro acuerdo pertinente. Por ejemplo, un acuerdo de acceso a la tierra podría vincularse a un acuerdo de compensación respectivo. La funcionalidad de búsqueda se mantiene a medida que se pueden buscar acuerdos por contrato de concesión y localidad. A efectos de la gestión de los costos, las finanzas, como los compromisos de gastos y el alquiler, se calculan automáticamente con una cancelación disponible si lo desea. Las vistas de resumen y de registros detallados están disponibles en función de sus necesidades. Es importante destacar que el Lease Control realiza un seguimiento de los gastos del grupo, los cambios en los plazos y el reparto de los gastos entre las concesiones y los periodos de presentación de reportes. Que cubren muchas políticas diferentes en todo el mundo para asegurarse de que está gestionando eficazmente el dinero ganado con tanto esfuerzo que usted invierte y no desperdicia un peso. Además, Lease Control también conserva datos contractuales como pagos, obligaciones de explotación agrícola y presupuesto de programas de trabajo. Realmente todo en un sitio. Sus propios datos financieros se pueden importar a través de una conexión abierta de bases de datos o DBC. Alternativamente, puede exportar los datos produciendo reportes de gastos completos conformes con el gobierno. Por ejemplo, el caso del formulario 5 en Australia Occidental. Además de simplemente actuar como repositorio de información, Lease Control también utiliza la gestión del flujo de trabajo. Al emplear flujos de trabajo controlados, se mejora la eficiencia y la eficacia del mantenimiento de los registros. Estos flujos de trabajo obligan al usuario a registrar datos importantes para la empresa en un orden de operación prescrito al tiempo que proporcionan cálculos para la reducción del error del usuario. Por ejemplo, mediante la configuración de pagos de alquiler, el usuario no está obligado a calcular la cantidad cada vez para la suma de sus tenencias, reduciendo drásticamente la oportunidad de que surjan problemas del operado. Además, Lease Control proporciona la creación automática de acciones de seguimiento. Como es probable que sepa, la gestión de tenencias es un proceso continuo y cada proceso normalmente también implica una lista de pasos a ejecutar. Por ejemplo, si tenemos una renovación de tenencia pendiente, necesitamos haber gastado una cierta cantidad de dinero para cumplir con el compromiso regulatorio de la tenencia. Lease Control habilita la entrada de este gasto. Notemos que esto se registrará para futuras referencias en una forma natural. Y calculará si este gasto ha cumplido con el requisito. De lo contrario, el software creará automáticamente una acción para enviar una exención de gastos con el fin de mantener la tenencia en buen estado. Para todos sus propósitos de reportes, Lease Control viene con varias herramientas de reportes integradas, incluido un diseñador de informes o reportes. La opción de Query Builder permite opciones de búsquedas sofisticadas para consultar la base de datos y proporcionar la información más importante para extraer y revisar. Cada tabulado también proporciona la capacidad de filtrar el conjunto de datos según sea necesario, ya sea que busque en un parámetro específico o simplemente reorganizar columnas en la cuadrícula para eliminar o resaltar los detalles buscados. Es importante destacar que al igual que con las configuraciones, Lease Control es capaz de manipular datos en cascada, donde puede profundizar en ciertos criterios y se mostrará toda la información importante y luego seleccionar otro factor para refinar aún más el conjunto de datos. Todo esto se hace con columnas que muestran totales para una visión rápida de los totales de grupo. El visor de reportes viene precargado con una serie de plantillas de reportes recomendadas para una exportación rápida que también se puede personalizar. Por ejemplo, un reporte sobre todas sus concesiones para un intervalo de tiempo y para cuándo caducan. El diseñador hace uso de tablas, gráficos, imágenes y una sofisticada selección de paletas de colores para contribuir a informes más rápidos, mejor presentación y la reafirmación de la marca de su compañía. Estos también son completamente personalizables. Como tratamos un gran volumen de datos que necesitan ser encargados en Lease Control con el fin de utilizar eficazmente el software, Lease Control tiene la herramienta de importación masiva. La herramienta de importador incorporado para las importaciones masivas de datos es particularmente útil para introducir descargas de datos gubernamentales que normalmente implican un número significativo de tenencias. Normalmente con información de tenencias pequeñas es bastante simple y no hay ningún problema con la introducción manual de esa información. Esta herramienta también es muy útil sobre la base de la jurisdicción, es decir, de la división política. Por ejemplo, esto es particularmente importante en regiones como Canadá, donde en promedio hay miles de pequeñas reclamaciones, donde otras regiones podrían tener tal vez 100. La herramienta es un asistente sencillo que le guía con la asignación de los datos de su sistema externo, es decir, el departamento gubernamental, a Lease Control con el fin de reducir los errores de datos de importación para un conjunto de datos completo y preciso. Es importante destacar que con cualquier solución de software es fundamental considerar el control y la protección de datos. Para satisfacer esto, Lease Control utiliza la seguridad y la infraestructura de TI existentes junto con la capacidad integrada multiusuario y la sincronización automatizada. Esto significa que lo que es crucial, los datos se almacenan en un servidor central y no en escritorios individuales, protegiendo datos valiosos. Los usuarios se registran y auditan con áreas de acceso de claves regidas por la autorización de contraseñas. Para facilitar el control de datos, Lease Control proporciona acceso en niveles. En términos sencillos, el software presenta al usuario opciones en cuanto a su nivel de acceso. Lease Control ofrece opciones para mostrar solo vistas, edición básica y vistas de administrador. El acceso de administrador se controla con contraseña para proteger la funcionalidad de la aplicación. Por ejemplo, el seguimiento de auditoría, uno de los aspectos más importantes de la infraestructura del sistema que se utiliza para solucionar problemas, no es editable para los usuarios, solo los administradores. Así que cualquier persona de su gerente de exploración, su presidente, pueden encuestar la información de las tenencias y no concentrarse en el camino del gerente de la tenencia para mirar la configuración que podría tener consecuencias terribles en sus tenencias. Por lo general, el administrador de tenencias se encargará del rol de administrador, dado que es probable que sea el experto en el campo. En resumen, Lease Control es un paquete integral desarrollado para la industria para satisfacer las necesidades de la industria. Lo más importante es que nunca vuelva a perder una fecha de vencimiento. Es una solución para todas las fases de exploración, producción y cierre. Se encarga de todas las jurisdicciones y títulos. Tiene cumplimiento predictivo. Las finanzas se pronostican y calculan. Importación masiva de datos disponibles. Módulo de acuerdos integrados con referencias cruzadas completas y configuraciones incluidas. Tiene control del flujo de trabajo y permite el acceso por niveles con un sistema de administración protegido y un registro de auditoría para una solución completa y segura. Antes de decirles gracias, como les prometí, vienen las preguntas. ¿Tenemos alguna? Bueno, una vez más, gracias por su tiempo hoy. Esperemos que este seminario web fue de interés para usted. Si necesita más información, póngase en contacto con una de nuestras oficinas globales más cercanas a su ubicación. O si realmente quiere encontrarme, puede ser en la oficina de Vancouver. De lo contrario, cuídense y me encantaría saber de ustedes de todos modos. Gracias. 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 Gracias.